Señores, agentes de la Policía del Negro, buenas tardes. Buenas tardes, Dios mío. Una promoción más que esperamos con mucha ansiedad durante todo el año es fundamentalmente porque la carencia de recursos humanos en la policía es una cuestión que complica mucho la prevención. ¿Qué es lo que más nos pide la gente? Llegar antes. Esta idea del gobernador Beretinez de apostar fuertemente a las escuelas de policía, crear como se crearon cuatro nuevas escuelas de policía y poner recursos económicos para sostenerla, como se está haciendo, nos permite, como yo decía, llegar a un fin de año ya con otra situación, otra posibilidad para salir a la calle y hacer una prevención más acorde a lo que los vecinos necesitan. Gracias por lo que nos han enseñado. Detrás de una gran obra hay un gran esfuerzo y le rendimos merecido homenaje por ello. Gracias a las autoridades que nos acompañaron, familia toda, amigos, por ese apoyo incondicional, por estar, siempre estar. Y como dice el escritor Gabriel García Márquez, no llore porque se terminó, sino sonríe porque sucedió. Estamos en épocas de cambios, pero como yo aprendí de hace mucho tiempo, cambian las formas, lo que no debe cambiar es la esencia, los valores, aquello que nos formó, aquello en lo que nos convertimos en seres humanos honrados, útiles a la sociedad, solidarios. Eso tiene que seguir vigente. Lo efímero, lo material, lo que uno ve todos los días como aparente, cuestión importante, no siempre lo es. Así que más allá de aquello que a veces impide ver el bosque, sepamos bucear en lo más profundo que ahí seguramente vamos a encontrar los valores necesarios para tener una policía como la que necesita la gente en tiempos difíciles. Gracias. 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 Gracias.